Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Preparaos chicos, estad listos, porque han abierto oficialmente las puertas de Palladia, el server de Minecraft del Team Luzu. ¡Suscríbete al canal! Que ya podéis entrar utilizando la IP play.palladia.net en vuestro Minecraft Java. Tened cuidado porque crea adicción, esto me lo han contado el resto de miembros del Team Luzu. Pero hoy quería venir y haceros un tour, contaros qué es lo que podéis encontrar en el servidor y que veáis de qué va todo. E invitaros por supuesto a que os unáis también. Nada más entraros vais a encontrar el lobby, este lugar que ya, o sea, huele a Team Luzu. Aquí tenéis las opciones para ir a los diferentes lugares que hay en el servidor y además algo de información sobre cómo conseguir vuestros rangos, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar básicamente cómo está el menú, porque ahora mismo tenemos unos pocos minijuegos ya y el Survival, un barrio en el que podéis construiros vuestra casa junto a mí, junto al resto de miembros del Team Luzu. Vamos a ir poco a poco porque en algún tiempo vamos a ir metiendo más minijuegos. Ahora mismo tenemos Hunger Games, tenemos TNT Run y tenemos Parkour, que como ya sabéis es un clásico entre los clásicos en mi canal. Así que si vais a los Hunger Games vais a poder encontrar una selección de los mapas más absolutamente clásicos que hay. Autopista, Breeze Island, Universidad, Survival 4 y los vamos a ir rotando con otros de los antiguos. Creo que una de las cosas que más me ha tirado para atrás últimamente de los servidores es que ya se convierten como en algo como muy complicado, hay demasiadas cosas y juegas Hunger Games y hay kits y hay poderes y hay un montón de cosas. A mí me gustan los Hunger Games de siempre, los clásicos. 24 personas, cofres con cosas, el último con vida gana. Además hay podios en los que podéis aparecer si conseguís estar en el top de victorias del servidor. Así que mucho ánimo, nos veremos en el campo de batalla. Si seguís por el menú podemos transportarnos al TNT Run, que tiene también su lobby. Es otra de las modalidades de Minecraft que más me han gustado desde siempre. Relajada, divertida, para jugar con tus amigos y con todo el mundo que esté en el servidor. Como veréis además en cada lobby hay un parkour, que es otra de las cosas que más me ha gustado siempre. Mientras estás esperando a tus amigos o que empiece una partida, echarte el parkour rápido que hay en cada sitio. Así que os invito a que lo hagáis. Su podio también de top wins general, de top wins semanales. Dios mío, tengo que empezar a ponerme las pilas porque no estoy en ninguno. Y del TNT Run nos movemos al parkour, que como sabéis es otra de las cosas que más me ha gustado y divertido hacer desde siempre en Minecraft. Este es increíble. Una torre que va hasta el cielo desde el mismísimo Nether. Y tiene un montón de diferentes biomas y zonas que completar. Diferentes desafíos que van incrementando la dificultad hasta la cima. Si cruzamos el portal nos teletransporta directamente al inicio, donde además vais a ver como el time trial, ¿no? O sea, todas las clasificaciones por tiempo de cada persona y el podio también. A este le vais a tener que echar horas porque la gente está súper tryhard. Pero básicamente hay un sistema de checkpoints por el que vas avanzando y guardando tu posición. Está muy guay, la dificultad va incrementándose según va subiendo. Pero hay un montón de cosas muy divertidas porque ya os digo que los biomas cambian, la dificultad, las cosas o tipo de parkour al que tienes que enfrentarte en cada zona, ¿no? Empieza así muy facilita. Pero ya os digo que la gente está ultra tryhard y vais a tener que pelear para poder estar en el podio. Dios mío. Checkpoint 1 de 30. ¡Arriba! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos allá! Está súper chulo. Me encanta la ambientación. Me encanta el hecho de que cada zona tiene también como diferentes cosas de dificultad, ¿no? O sea, como diferentes retos que vais a tener que superar. Y ¡oh! Un montón de cosas divertidas como los slimes también y algunos mecanismos. ¡Oh! Que vais a tener que pensar antes de hacer. La velocidad del cerebro es tan importante como la de la mano con el ratón y el teclado. ¡Vamos allá! Checkpoint 2. ¡Oh! ¡Uf! Mira cómo voy. Soy el hijo del viento. ¡Oh! ¡Venga! ¡Luzu! Puedes conseguir el primer puesto si no fuese porque estás grabando un vídeo. Y con esto ahora sí pasamos al survival. Nuestro barrio del Team Luzu donde cada uno podéis tener una parcela en la que construir vuestra casa y vuestras cosas y convivir todos juntos. Creo que es donde más tiempo está pasando la gente. Donde más están yendo juntos a por recursos, invitándose a las casas, haciendo cosillas. Aquí podéis encontrar la plaza principal donde está el mercado en el que comprar algunas herramientas, materiales, animales. Un montón de cosas guays. Pero también los carteles con información de Palabia. Cómo proteger vuestra parcela o reclamarla, el reglamento, comandos y protecciones. Tenéis el portal de vuelta al lobby y otro al mundo de los recursos. Ese es el lugar en el que vais a poder ir para conseguir todos los materiales que os traéis aquí para construir, ¿no? Se va a ir reseteando cada X días y podéis ir ahí con vuestros amigos. Es también zona de PVP, o sea que tened cuidado. Al margen de la fuente, el mercado y todas estas cosas divertidas... Cornando todo esto está la casa de Evil Luzu. Esta es mi parcela. Aquí es donde yo estoy construyéndome la casa. Todavía está, o sea, en progreso, ¿vale? No me juzguéis. Me estoy haciendo una especie de castillo. Aunque todavía no tengo mucho avanzado. Porque he estado pasando muchísimo tiempo en los minijuegos también. Vamos a ponerle un poco de música, por favor. Ahí va. Muzicón. Pero sí, mi idea también es aquí en algún momento cuando ya tenga la casa terminada. Cosa que estoy haciendo en los directos. O podéis ver todo en los directos de Twitch. Pero hacer aquí alguna fiesta. Invitar a la gente que puedan entrar a mi casa a verlo todo. Que tenga mis animales, mis cosas. Alguna cosa divertida también por aquí. O incluso hacer una montaña rusa como teníamos en Karmaland. Las posibilidades son inmensas e infinitas. Pero no os enseño más mi casa. Vamos a ver las casas del resto de miembros del Team Luzu. En las primeras posiciones tenemos a los mods. Aquí podéis venir a pedir ayuda si os ocurre alguna cosa. Si necesitáis, yo qué sé, algún problema que habéis tenido. Alguna cosa que no os funciona. Y a partir de aquí, como vais a poder ver, hay un montón de cuadraditos. Cada cuadradito pertenece a un miembro del Team Luzu. Y aquí se están haciendo sus casas. Cada una con su estilo. Cada una con sus cosas especiales. Hay muchísimas. Pero no os preocupéis porque incluso si estáis mucho más atrás. Hay teletransportadores que os llevan a cada parcela que queráis. Cada 50 parcelas. Y para poder volver más rápido también. Ha habido unos cuantos incendios. No os voy a engañar. Hemos tenido que hacer de bomberos los moderadores y yo. Como por ejemplo esta casa que el otro día se quemó prácticamente entera. Pero bueno, no ha habido víctimas. No ha habido nada que lamentar. Me gusta ver como cada persona, ya os decía, tiene su estilo. Y está haciendo una casa diferente. Con cosas especiales. Con biomas distintos. Con un montón de cosillas, tío. Mira, ya tienen hasta sus propios estandartes y sus propias cosas, tío. Es una pasada. Pero ya os digo que lo que más me gusta es ver a la gente interactuando. Tanto desde el Discord como aquí. Todos interactuando para hacer cosas juntos en el servidor. Para intercambiar. Vender y comprar cosas. Irse al survival. Porque hay gente que se pasa en el survival en muchísimas horas. Y consiguen un montón de cosas súper chetadas. Y después vienen aquí y se ponen todos a jugar juntos también. Así que creo que es lo que más me está gustando ver. Esto sigue y sigue y sigue hasta el final. O sea que entrad cuanto antes y poneos a hacer vuestra casita en vuestra parcela. Obviamente, esto aunque no lo he comentado. Ya sabéis que el acceso al servidor lo puede tener cualquiera. Entrar al TNT Run. A jugar unos minijuegos. Pero, para las parcelas, para el parkour, para las cosas especiales. El acceso está limitado a los suscriptores de mi canal de Twitch. Y a los rangos que se pueden comprar en la tienda. Es decir, tienda.paladia.net. No os preocupéis porque los he puesto súper baratos. Para que todo el mundo se lo pueda permitir. Y no haya nadie que no pueda entrar al servidor. Al margen de que podéis entrar como os digo. Entrar directamente aunque no seáis sub. Aunque no tengáis rango. Y jugaros el TNT Run con el resto de la gente. Aquí como os decía tenéis el portal de recursos. Podéis entrar y transportaros a una dimensión. Esto lo hemos hecho básicamente para que no quedara como tan feo. El hecho de que estuviéramos mirando o pillando recursos de la dimensión en la que estábamos construyendo. Así que aquí tenéis un montón de cosas. Pero esto es un mundo infinito. Fijaos que incluso la gente ha creado. Fijaos. Cierra la puerta al salir y entrar. ¿Puedes? Un segundo. ¿Qué es esto? Refugio. Ronoa. Coge lo que necesites. La gente ha hecho refugios para que la gente pille cosas si les hace falta. Si lo cuidas, nos cuidamos todos. Armas, armaduras, materiales, comida. Mira, arriba cultivo si coges plantas semillas. Fijaos. ¿Qué es esto, tío? O sea, puede haber gente mejor que la del Team Luzu. De verdad, eh. Lo dudo mucho. Pero como os digo, esto es un mundo normal de Minecraft en el que vais a poder encontrar aldeas, dungeons, minas. Un montón de cosas. Y se resetea cada semana para recuperarlo todo. Cambiarlo absolutamente, ¿no? Así que, a disfrutar. Cuidado que esta es una zona PVP. Así que chicos, os invito desde ya a que vengáis a Palladia. Que os unáis al Survival. Que juguéis Hunger Games, TNT Run. Que probéis vuestra suerte en el parkour. A ver si podéis ser los más rápidos. Como os digo, yo juego. Ahora he estado jugando todos estos días a Palladia en mis directos de Twitch. Con la gente jugando a Hunger Games, a TNT Run, intentando hacer el parkour. Construyendo mi casa. Es algo que voy a seguir haciendo todos estos días. Así que, id a mi canal de Twitch y dejad un follow. Activad notificaciones para que os avise Twitch de cuando estamos en directo con Palladia. Es twitch.tv barra Luzu. Así que con esto, desde Palladia, me despido chicos. Dejad un like gigante. Entrad a Palladia utilizando la IP play.palladia.net en vuestro Minecraft. Y nos vemos. Quizá en los Hunger Games. Quizá en el TNT Run. O quizá en el Survival. Entregándonos patatas haciendo un picnic. As para hacersepaches. Una maravilla.